Por cartelización empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó y multó a las compañías Familia, Papeles Nacionales y Papeles y Cartones de Risaralda. La empresa Kimberly fue exonerada del pago de la millonaria multa por convertirse en el primer delator dentro de este proceso. Familia, Papeles Nacionales y Papeles y Cartones de Risaralda deberán pagar una multa que asciende a los 185 mil millones de pesos. La superindustria comprobó que por más de una década se carterizaron. 21 altos directivos también fueron encontrados responsables. Operaba como una verdadera estructura encubierta destinada a burlar o violar el régimen de protección de la libre competencia económica. La superintendencia le concedió a Kimberly en su condición de primer delator la exoneración del 100% de la multa. Además, la SIC le concedió a Papeles y Cartones de Risaralda una reducción del 30% de la multa impuesta. El caso no fue el mismo para Familia por incumplir las obligaciones. Excluyó a dicha empresa de los beneficios acordados provisionalmente y consistentes en una eventual reducción de no menos del 50% de la sanción. La superintendencia también archivó la investigación a favor de Drivers Andina S.A. y 21 personas naturales que se desempeñaron como altos ejecutivos de las empresas investigadas. Según la OCDE, los carteles empresariales fijan artificialmente los precios en el mercado en promedio con un sobreprecio de 30%. Gracias por ver el video.